Bueno, pues ahí quedaron los saludos, ahí quedó todo, ahí quedó el DJ Itris, un aplauso, la verdad estuvo de pelos, un saludo para todos los que están escuchando, ahí por ahí el gordito está tomando cámara, el compa 510, el DJ Itris, el maca y el compa aquí, los otros 5 pasamos, continuamos con la buena música, ahora sí pidan sus canciones a través de Facebook y ahí estamos para comenzar a tomar la cita, gracias. Chiquirrin, 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 ay, 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 ay. Chiquirrin, chiquirrin, ay, 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 ay Si quieran sus canciones a través de Facebook, le invitamos para el placer a todas las recientes. Gracias. ¡Huevo, cabrito! ¿Estás oyendo, Inuti? Salió bien. Salió bien. Cuando salió, lo empezó a la derruma. Ya la estamos oyendo, ya la estamos oyendo. Venga, y si quieren un pan. Let's do red. ¿Dónde están moviendo ustedes? ¿Qué pasa? A ver, ayúdame. La otra se me viste la más caliente. La otra se me viste la más caliente. Pero se subió el video, güey. ¿Mierda? Sí, güey. Está largo. No se puede tomar barro en la fombo.